Muy bien, muy buenos días, Humberto, a ti, a todo tu auditorio en este inicio de año, muy contenta de saludarte. Gracias por esta conversación y entiendo que se están preparando los partidos coaligados, o que habrán de formalizar una coalición para recibir en Oaxaca a Xochitl Galvez, que es lo que prevén. Efectivamente estamos muy contentos porque el día cuatro de enero, es decir, el próximo jueves, ya pasado mañana, estará con nosotros nuestra precandidata a la presidencia de la república, Xochitl Galvez, viene con mucho cariño porque en Oaxaca tiene muchos amigos, hizo una gran labor desde siempre, apoyó a muchas comunidades indígenas, con muchas obras, escuelas, acciones culturales, y tiene mucha emoción de encontrarse con la militancia, como tú bien dijiste, Humberto, del PAN, del PRI, del PRD, pero sobre todo con la sociedad civil, hay una gran expectativa para recibirla, y pues estamos muy contentos, nos vamos a reunir con ella a las cuatro de la tarde, pero previamente vamos a hacer una calenda, como acostumbramos los oaxaqueños a celebrar las ocasiones de júbilo, y esta no será la excepción, saldremos del jardín de la Cruz de Piedra, para ir con la calenda por García Vigil, bajar hacia de Río Saba, la calle que está en frente de Santo Domingo, creo que así se llama, la que tiene las palmas en medio, y de ahí llegaremos directamente al evento, al jardín del pañuelito, a un costado de la iglesia de Santo Domingo. Ahora, ¿es solo un mitin? ¿Tendrá algunas otras actividades? Sí, ella llega desde temprano, en Oaxaca se va a realizar una de las seis mesas temáticas que se harán en el interior del país, que tiene que ver con la temática de los pueblos indígenas, este tema tan importante que no podía dejar de realizarse en Oaxaca, siendo una de las entidades con mayor población indígena, y con mayores grupos étnicos. Esto se realizará a las once de la mañana, no es un tema político, es un tema de análisis, para hacer la propuesta que ella tendrá que implementar siendo presidenta de la república, para poder atender las demandas y las prioridades que los pueblos indígenas planteen. Posteriormente, tendrá una serie de entrevistas periodísticas, radiofónicas, y luego a las cuatro de la tarde estará en el mitin que habremos de realizar los tres partidos y la sociedad civil en el pañuelito. En eso consiste básicamente su gira, Humberto. Bueno, aprovecho para preguntarle qué prevén para el año electoral en el estado de Oaxaca en los partidos que van en la candidatura con Xochitl Galvez. ¿Habrá coalición total, parcial, candidaturas comunes para el estado de Oaxaca? ¿Qué es lo que están trabajando? Estamos trabajando la coalición total y las candidaturas comunes. Puede en un mismo partido darse estas dos figuras dependiendo del municipio y dependiendo del distrito local que es lo que nos toca a nosotros trabajar con los líderes del PAN y del PRD. entonces en eso estamos trabajando la idea es sumar todas las fuerzas ganar las elecciones garantizar la libertad democrática en México y tener a Xochitl de presidenta y para eso requerimos de la voluntad de todos los aspirantes de todos los ciudadanos es una emergencia nacional que requiere de la unidad y del voto de todos de eso depende el rumbo del país de eso depende la estabilidad social del país de eso depende la seguridad y efectivamente dentro de este trabajo que estamos haciendo los partidos políticos para sumar fuerzas y para encontrar a los mejores candidatos también estamos invitando a la ciudadanía a que se inscriba como aspirantes a regidores a síndicos a presidentes municipales a diputados locales no basta con quejarse de este mal gobierno sino hay que involucrarse que les tengan la capacidad el deseo y sobre todo la claridad de lo que se tiene que hacer con honradez y con trabajo los invitamos acuérdense que en México todos tenemos el derecho de votar y ser votados de ser elegidos como autoridades así es que las puertas del PRI están abiertas y por lo que sé los tres partidos coaligados PAN, PRI y PRD estamos buscando los mejores perfiles porque México lo necesita y México y Guaxaca lo merecen PAN, PRI PAN, PRI